Hoy tenemos el gusto de tener a David Gómez por aquí, él es coach y además sabe mucho sobre neurociencia, da formaciones sobre neurociencia y explica las cosas muy bonitas. Ha sido uno de mis primeros profesores cuando me formé como coach, os lo decía. Yo ya llevo un recorrido en la formación del coaching, pero después he ido también formándome con personas que me añadían más conocimiento para entender qué pasa en el ámbito del autoconocimiento, del desarrollo humano y me gusta escuchar mucho a psicólogos, psiquiatras, filósofos, coaches, neurólogos, expertos en neurociencia, meditadores, me da igual, yo pongo la antena a todo y en el caso de David es fácil porque lo explica muy bonito y tengo varios temas pendientes con él, pero el de hoy yo creo que nos viene muy bien ahora que empieza a aparecer el verano por ahí en el horizonte y decimos estoy dejando para después, para ya si eso mañana, muchas cosas. Así que David Gómez me ha propuesto hablar sobre la procrastinación y dejar de lado los malos hábitos. ¿Qué os parece? ¿Nos animamos? Pues venga, que hay poco tiempo y mucha tela que cortar. Voy a por David Gómez Coach. Interesantísimo. Seguid y buscadlo cuando acabe este directo. Bien. Esa ha merecido la pena. Ay, el bicho que malo es. Que malo es, ya estaba aquí el autosaboteador ahí dando por saco, como siempre. Ah, pero tú ya le tienes controlado. Yo, bueno, yo me considero y creo, después de casi 14 años haciendo coaching, que todos llevamos un gran o pequeño o procrastinador dentro y autosaboteador cañero dentro de nosotros. Vas al grano, ¿eh? ¿Quién es ese saboteador procrastinador que no dice no puedes, no sabes, mejor que no lo hagas, ya si eso mañana, total pa' qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué surge eso y no surge él? Venga, inténtalo. Bueno, mira, tú sabes que yo tengo, Dios me ha dado mi talento que es mi neurona de Homer Simpson. O sea, aparte de ser, de sentirme orgulloso de ser un hombre, lo digo siempre con pelo en el pecho, me encanta. Y esa simplicidad que tenemos los hombres, pues cuando la usas correctamente es maravillosa porque te permite ver todo de una manera más sencilla y verte a ti también de una manera más sencilla. Soy un gran estudioso de mi ego, de mi ego falso y de cómo todos los días me mete caña. Reconozco que soy un poco salomaso en ese tema, pero aprendo mucho. Y la procrastinación para mí viene desde que, de dos cosas, por un lado, lo que es el cerebro. El cerebro, ese cerebro animal, como te dije, tengo aquí a primitivo, ¿vale? Primitivo. Hola, primitivo. Tenemos aquí a primitivo. ¿Por qué le llamo primitivo? Porque prácticamente casi todo menos esta parte del lóbulo frontal es primitivo. O sea, hace miles de funciones, tiene muchísimas funciones y por supuesto es increíble el cerebro, pero ese cerebro inconsciente animal y la parte más profunda, pues oye, tiene dos cosas básicas, que es la supervivencia y la economía de energía. ¿Qué significa la economía de energía? Pues que para eso existen los hábitos, para no gastar. Entonces, algo que parece tan sencillo, tan sencillo, es lo que tu cerebro va a querer, le da igual si el hábito que tienes es bueno o malo. Tú ya, como lo llevas repitiendo mucho tiempo, para tu cerebro le dices, bueno, mira, ¿qué más da? Si total sobrevives, ¿qué más te da? ¿Ser feliz? Pero, oye, si tienes los hábitos estos, ¿están llevados a tu mano? Bueno, pues para nosotros lo cómodo es seguir repitiendo hábitos. Entonces, claro, hay una parte que es el lóbulo frontal, lo que decimos, esta parte que es el lóbulo directivo, donde están aquí todas nuestras funciones ejecutivas, que es lo que podríamos denominar, yo lo llamo el ser humano, ¿vale? Que es donde está el ser humano que somos, no el animal, porque todos hay que llevarse bien con el animal. Pero, claro, ¿quién manda en tu vida? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿manda a tu animal o manda a tu ser humano? Eso sería lo primero que nos tendríamos que preguntar. ¿Cómo lo sé? Oye, David, sí, esto es muy bonito, pero ¿cómo puedo saberlo? Bueno, pues lo vas a saber preguntándote, primero algo muy sencillo, ¿eres feliz? ¿Y en qué no eres feliz? ¿Te sientes que haces lo que de verdad quieres? ¿Tus metas, objetivos, deseos, vas poquito a poquito pero los vas cumpliendo? ¿O me voy poniendo excusas, me voy poniendo palitos en la rueda para...? Siempre hay una excusa para no hacer lo que realmente quiero hacer. Porque, claro, el cerebro animal tiene dos emociones básicas, y tú lo sabes, que eres una super coach, que son dos, el miedo y la rabia, básicamente, y el miedo quizás es la emoción que más nos limita. Ayer estuve viendo también a Rafael, muy interesante, porque es que el miedo es fundamental. Y, claro, en esa procrastinación está el miedo por debajo muchas veces. Muchas veces es comodidad, pero esa comodidad de mi zona de confort, y que me da miedo a tu cerebro animal, tiene pánico al cambio, a hacer cualquier tipo de cambio. Puede ser pánico al cambio, pánico a que no nos salga del todo como queríamos, pánico a no ser aceptados, pánico incluso, si me permitís, a que igual hasta puede que nos salga bien, y entonces eso nos va a llevar a otro paso más allá, o sea, un montón de susto. Hay muchos miedos que nos limitan y nos bloquean, y entonces viene esa voz. Al final el cuerpo es que es maravilloso. Tus células, tus trillones de células siempre buscan la homeostasis. ¿Qué significa la homeostasis? El equilibrio celular. O sea, tus células quieren estar en un entorno agradable, no desagradable. Y cuando generamos tensión, cuando generamos cortisol, adrenalina, noradrenalina, nos tensamos, tu sistema nervioso simpático, los músculos se ponen tensos, todo eso, tus células están sufriendo. Estar en un entorno desagradable. Entonces hay un mecanismo que lo que quiere, literalmente, es salir de ese estrés. Claro, el tema es que nos meteríamos en la parte quizás ya de lo que es la parte más reactiva, pero claro, si yo me obligo a hacer algo, ¿por qué no quiero hacerlo? O sea, yo quiero ir al gimnasio, pero ¿qué suelo decir? Tengo que ir al gimnasio. Y ya sabemos, los coaches y el pene y todo, las palabras no son inocentes. Las palabras, tus verbos están diciendo cómo piensas y la energía que lleva. En el momento en que digo tengo que, me siento obligado a hacerlo. ¿Y a ti te gusta que te obliguen a hacer algo? No. Quiero sentir que soy yo la que decide. Exacto. Pero tú te hablas muchas veces desde el tengo que ir, el debería. Tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de más allá, debería hacer esto, debería hacer... Y fíjate que ese verbo ya te está diciendo que dentro de ti hay una parte tuya que te exige mucho. Y te dice, oye, es que tienes que hacer esto. Es que para ser un buen coach, para hacer no sé qué, para hacer no sé cuántos, tienes que sacar otro curso, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé cuántos... Claro. Y al final, ¿qué ocurre? Que te dejas llevar por esa voz. Entonces te presionas. Pero esto viene de niños. Normalmente nos han educado desde la exigencia, por desgracia. Una exigencia que está muy bien en su punto medio, pero cuando nos vamos a un extremo y somos súper exigentes o muy perfectos o queremos esa perfección, se convierte en qué? En una esclavitud, en un sufrimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Tú sabes que yo en vez de ver muertos veo péndulos. Y mis péndulos son bastante famosos dentro del mundo del coaching, porque soy profe, como sabes, de hace muchos años, y a todos mis alumnos les enseño la herramienta del millón de euros, que es el péndulo. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre que, fijaros, esto es increíble, porque cuando se los picas a la gente, alucina. Cuando, si tú eres una persona muy exigente, y seguro de las ochocientas y pico personas que hay aquí, si yo les preguntas a todos, ¿cuántos de los que estéis aquí os consideráis muy exigentes? Muy. Y me vais a decir, yo, 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 seguro. Y a lo mejor digo, ¿y cuántos os consideráis muy poco exigentes? Y habrá algunos. Yo, yo, algunos, pero mucho menos. Bueno, pues tanto uno como el otro son la cara y la cruz del mismo péndulo, de la misma moneda. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos moviendo de un lado para otro. Cuanto más te exiges, ¿te apetece hacer eso que tú lo consideras como una exigencia? ¿Eh? ¿Qué me dirías? ¿A ti te apetece hacer las cosas que te obligas a hacer? ¿A que no? A nadie. Voy al péndulo extremo y no hago nada. ¿Y a dónde te vas? A la pereza. Eres una mujer súper exigente, pero este es mi péndulo más famoso. Y es el cáncer que todos tenemos de la procrastinación. Hay que quitarse ese cáncer. De la exigencia, mucha exigencia a pereza. Ah, no me apetece, soy un vago, soy una vaga. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me voy a la pereza y procrastino, en realidad, ¿cómo te sientes? Cuando tú no haces algo que en teoría tendrías que hacer o que quieres hacer, pero te estás obligando y no lo haces. ¿Cómo te sentirías? Fatal. O me quito la obligación o lo hago con gusto. Pero hacerlo a la fuerza no. Tú fíjate qué interesante. Porque la pereza nos hace sentir culpables. Nos hace sentir culpables. Y entonces, ¿qué te dice el bicho? Pues venga, mañana voy al gimnasio. Mañana esto porque tengo que ir al gimnasio, porque tengo que hacer no sé qué. Y dices, venga. Y entonces te vendes la moto, te dices, sí, sí, venga. Y ya te sientes, en el fondo te sientes bien por sentirte mal. Exacto. Y ya está. Y así es en la llena. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te exiges mucho, generas mucho cortisol y te sientes fatal. Entonces, ¿cuál es tu válvula de escape? Irte a la pereza, a procrastinar, a no hacer las cosas. Yo lo veo desde la química, básicamente. O sea, aunque estoy hablando, digamos, no de neurociencia, pero sí que tenemos que entender que tu cuerpo y tú soportas muy mal el cortisol. Todos lo llevamos fatal, el cortisol. Y cuando tú te exiges, no estás en la dopamina, como veremos ahora en la motivación, el punto medio. Estás dándote caña, estás en la adrenalina, estás en el cortisol. Tienes miedo, tienes presión. ¿Cómo escapas? Buscándote otras cosas, escapando de ahí. Pero en realidad no escapas porque te crees que vas a descansar mucho cuando procrastinas, pero como te sientes culpable de que no estás haciendo lo que se supone que te dice que tienes que hacer, te sientes mal y dices, bueno, venga, mañana lo hago que tengo la agenda libre. Y llega mañana y no lo haces. ¿Por qué? Porque como no lo has equilibrado, porque no lo estás haciendo desde el punto medio que es la motivación, hago esto para algo porque quiero hacerlo. O sea, entonces, fijaros que un péndulo tan sencillo marca una vida. Nos pasamos toda la vida de un lado para otro el péndulo, procrastinando porque huimos del exigente, del juez que llevamos dentro que nos está metiendo caña. Claro, entonces, pero claro, en la pereza nos sentimos igual de mal o peor porque nos insultamos, porque encima a ti no te gusta la gente perezosa, porque tú eres tan exigente que cómo te va a gustar la gente perezosa. O sea, entonces, te criticas y te metes más caña todavía porque cuando estás en modo pereza, pues dices, sí, es que soy un vago. Es que tendría que estar saliendo el fin de semana al campo, tendría que estar llamando a los seminarios, tengo que ir a ver a mis padres, tengo que hacer no sé qué, tendría que estar pintando la casa que está desastrosa, tengo que, tengo que, tengo que, y te vuelves a agobiar otra vez. Se supone que escapabas una cosa y estás metida en otra. Y ese es un bucle en el que no salimos, solo podemos salir cuando. Cuando yo siempre veo las películas que dicen, hola, me llamo David y soy alcohólico. Bueno, pues aquí hay que decir, hola, me llamo David y soy un gran procrastinador, o sea, un gran exigente, un gran vago y un gran de todo, porque tengo todas las personalidades dentro de mí. Tengo que integrar y aceptar a ese exigente que también me ha traído cosas muy buenas, a ese vago que también me ha dado descanso cuando el exigente me estaba metiendo mucha caña. Y también al del punto medio, que es el único que es capaz de poner a los dos de acuerdo. Y hay un trabajo, ¿verdad? Que sí, ahí tenemos una herramienta en coaching muy bonita, que es el de poner, cuando hay un conflicto de dos partes internas, los ponemos de acuerdo y los integramos. Bueno, pues aquí es donde está. La verdad es tratarte con amor, tratarte con amor. No te tratas con amor cuando te exiges mucho, ni te tratas con amor cuando estás huyendo de tu exigencia y no haciendo las cosas que en realidad igual te apetece hacer, pero no lo has enfocado correctamente. Porque llevas una grabación desde niño de que todo tienes, tienes que ser exigente, ser perfecto, tienes ese miedo al fracaso, miedo al que irán, miedo a haberte equivocado. Todo ese tipo de miedos están influenciándote y a veces eres capaz de contarte mil historias con tal de no hacerlo. Y te pasas toda la vida así, dando vueltas, dando vueltas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a ser menos procrastinadores? Siempre vamos a tener un lado un poco cañero, así procrastinador y el otro, pero nos sirve pero bajar el péndulo. El péndulo lo importante es hacerlo más pequeñito. No hay que hacer... Cuanto más largo es, más sufrimos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, aceptar todas nuestras partes. Al que te mete caña, al perezoso, al menos perezoso, al menos cañero, a todos, porque tú formas el todo. Tú, como Anne, yo, como David, formamos todas esas partes. ¿Qué ocurre? Que el bicho este, yo siempre digo que el bicho que tenemos en la cabeza el ego falso es mucho peor que este bicho. Vamos, ¿dónde va a parar? El ego falso es terrible, exacto. Terrible, terrible, terrible este de aquí, porque te tiene absolutamente agarrado, agarrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, desde ¿cómo puedo ir parando ese péndulo? ¿Cómo puedo frenar para conectar más conmigo? Bueno, la primera herramienta que más me gusta es perdonarme. Me perdono por la caña que me meto. A ver, no voy al gimnasio. Es importante ir al gimnasio. ¿Cuál es mi propósito? Es tan importante. ¿Sabes por qué no hacer las cosas? Lo pregunto a todo el mundo. ¿Sabes por qué no lo haces? No lo haces porque hay otra actividad que roba tu tiempo, que tú la ves inconscientemente más placentera que lo que tú quieres hacer ahora. ¿Por qué placer? Porque el animal, nuestro amigo primitivo, solo busca dos cosas, placer, químicos del placer y evitar el dolor. Por lo tanto, aunque tú consideres que ese hábito ya es tóxico para ti, como te has acostumbrado y de alguna manera, aunque te castigas, luego te perdonas, porque te metes caña, pero luego al final no lo sigues haciendo, significa que en tu interior ese hábito sigue dándote algo positivo. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de enfadarnos con nosotros, preguntarnos, a ver, ¿por qué no estoy haciendo este hábito? A ver, ¿qué es lo que hay por debajo? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el para qué de este hábito? ¿De qué me quiere proteger? Este hábito que yo considero ahora tóxico, ¿vale? Que yo considero que no me gusta. En algún momento lo cogí y en ese momento cuando cogí ese hábito por repetición o por imitación de mis padres o lo que sea, fue por bueno. O sea, yo lo cogí porque consideré en ese momento que era bueno. Lo que pasa es que todos evolucionamos y claro, el hábito se graba. Tu inconsciente dices, ya está, tenemos un automático. ¿Para qué vamos a generar un nuevo hábito si este funciona? Y claro, tú vas evolucionando y muchos de tus hábitos los tienes en la versión 1.0. No has actualizado todavía los programas. Esto es como en informática. No puedes arrancar un Windows 10, un programita que tienes del año 98. Va a reventar el sistema. Pues esto es lo que nos pasa. A ver. Vamos a poner algún ejemplo, David. Por ejemplo, no voy al gimnasio porque me da pereza coger el coche, ir hasta allí, no conozco a nadie, me va a costar, no tengo idea de cómo se hacen los ejercicios, me voy a meter en una clase que no conozco a nadie, voy a estar incómoda, prefiero quedarme aquí. En total, tengo cosas que ordenar y al final no voy. Es un ejemplo. Dos. No entrego el trabajo porque al final es que hay que estudiar un montón y no me va a dar tiempo y no soy capaz y tengo que entregar un trabajo que son un montón de páginas y es un rollo y al final lo hago. O mira, no voy a visitar a mi familia porque al final coger el coche son 50 kilómetros. No me va a hacer ni caso. Ya va a ir mi hermana. O sea, estamos ahí. Cualquiera de ellas, cualquiera de las justificaciones es totalmente lícita. No son mentiras. Simplemente que tienen más peso que el poder ir. Y le tenemos que dar más peso a, oye, si voy al gimnasio, al principio me va a costar, pero ¿para qué voy a ir? Voy a sentirme más sano. Voy a ponerme una rutina nueva. Sé que me va a costar, pero me voy a premiar con esto. Si voy a ver a mis padres o a mi familia, pues también voy a cumplir con algo que a mí me parece que es interesante. ¿Cómo me voy a sentir después? O sea, está la cara y la cruz de las dos cosas. Sigue tú si quieres dando algún ejemplo para bajarlo un poquito a tierra. Mira, por ejemplo, lo que has comentado, algo muy típico, por ejemplo, de procrastinar en el trabajo. Cosas que sabemos que tenemos que hacer, que además están en nuestras atribuciones laborales y nos pagan por ello. Pero como te generan química de resistencia y de rechazo, porque es que yo no soporto a mi jefe. Es que esta persona que me ha mandado esto me cae mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? No le voy a dar. Bueno, en ese caso no procrastinas porque, o sea, lo haces para hacer daño a otra persona. Pero normalmente cuando tú generas cualquier... Es que procrastinamos en todo podemos procrastinar. Absolutamente en todo. ¿Cómo lo voy a saber? Porque tu animal, de alguna manera, lo que está buscando es evitar el dolor. Ahora, si evitando el dolor, si digo el informe, tengo mi jefe y me manda un informe. Tengo un mes para entregarlo. Y lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando. ¿Por qué? Porque ese informe digo, vaya truño, vaya marrón que me ha caído. Mis propias palabras están diciendo que no lo veo con motivación, que lo veo como una obligación, como algo que no me gusta. En el momento en el que algo no te gusta, generas cortisol. En el momento en que generas cortisol, tus células se acidifican, se sienten mal. En el momento en que empiezas a tener ese malestar, quieres fabricarte inmediatamente en tu mente algo que salga. ¿Y qué haces? Te buscas una justificación o varias. O empiezas a distraerte con el móvil o con los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que... No, bueno, es que tengo que contestar a este correo. Uy, esto es tan más importante que el informe. Uy, esto no sé qué. ¿Pero por qué? Porque eso no te cuesta tanto. En realidad es el esfuerzo. Y claro, a tu cerebro le cuesta el esfuerzo porque gastas energía. Gastas mucha energía cuando te enfocas en algo. Y más sobre todo cuando no lo haces desde la dopamina, desde la motivación, sino desde la obligación. Dentro de ese péndulo, si me permites, que estamos en confianza y yo sé que tú me vas a entender bien, y igual os sirvo a los que estáis ahí, yo me pillé a mí misma con una historia y ahí fui muy honesta conmigo misma. Y era que cuando me venía algo impuesto, por ejemplo, imaginaos, entregar un trabajo. O sea, yo me pillaba en que no era el hecho... O sea, yo soy súper de entregar y cumplir, tal. Pero el saber que yo podía apretar la tuerca y tener el control de cuándo entregaba el trabajo, me daba a mí un buen rollo y dije, ahí va Igartiburu, vale. Pues bueno, si es que si no entregas el trabajo te va a suponer más... O sea, no seas tonta. Haz lo que tienes que hacer y luego búscate algo que te compense donde tú puedas decidir cuándo entregas el trabajo o cuándo coges un avión o cuándo sales a correr o tal. Pero la que te la juegas, no te la juegues. Porque si lo pones una balanza, entonces, si tienes que ser honesto y tienes que llevarlo a un péndulo, sé apretadora donde puede serlo. Y ahí ya mi cerebro lo he ido educando porque me pillé que en realidad era una creencia que yo tenía de que siempre me habían dicho, haz lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer. Y de repente me rebelaba contra eso. Entonces está muy bien aquí lo que dice David, es ser honesto con uno mismo o con una misma y decir, a ver, qué estoy apretando, qué tuerca estoy apretando aquí que a mí me está dando una satisfacción o como él dice, un beneficio para, en la medida en la que puedas, esa procrastinación que no te lleve al desastre. Porque no entrar al trabajo o no hacer cosas te puede llevar a un momento chungo. Fíjate, de hecho, el gran Stephen Covey nos habló en los siete hábitos, el tercer hábito es poner primero lo primero. Y habla del cuadrante, de los cuatro cuadrantes famosos de urgente, no urgente, importante, no importante. Entonces todo lo que es urgente, importante, lo tengo como apagafuegos. Soy el típico bombero, voy a toda velocidad. ¿Y por qué es tan adictivo el modo bombero? Fíjate, pues muy básico. Si es que somos, nuestro cuerpo es un yonki, un yonki de la neuroquímica, le gusta el chute. Entonces tú cuando tienes muchas cosas que hacer y dices, tengo 20 cosas que hacer. Y vas haciendo una y te pego un subidón. Dices, ya he terminado una. Y chum, te has metido una dosis ahí, de dos finas de tal, de dopamina. Entonces, claro, entonces en un día te has pegado 25 dosis de subidones momentáneos. Y claro, llegas por la noche y dices, estoy reventado, pero está molado. Porque a tu cuerpo le encanta, a tu cuerpo le va el chute, le va la droga, le encanta el subidón, le encanta el... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que dices, ¿y cómo me he generado esto? Pues metiéndome 20 tareas. Y entonces te acostumbras a trabajar con la lengua afuera, corriendo, simplemente porque te generas tensión para luego generarte un subidón. O sea, te pegas un bajón de estrés para luego pegarte el subidón cuando tú sales de ese estrés y dices, lo he conseguido, todas las tareas las he conseguido. Y eso engancha, por eso hay que entrenar la mente, hay que meditar, hay que trabajar el contexto frontal, porque si no el animal este, que es corto, platista, solo piensa en el momento, solo busca el placer. Y si tiene que generarte un bajón para luego saber que se va a generar placer, te lo genera. Por eso hay que entender, nos tenemos que perdonar también, porque nadie nos ha enseñado esto desde niños, y el animal tiene mucha fuerza, es casi todo. Y entrenar el corte expresional es lo que le puede poner a ese ser humano un poco el bozar al perro que todos tenemos dentro de nosotros. Que ese perro no hay que matarle, ese perro lo que hay que hacer es educarle, como César, el encantador de perros. Así de claro. Y al que hace coaching siempre es al dueño, no hace coaching a los perros. Entonces, claro, somos nosotros los que tenemos que desarrollar, digamos, ese punto medio donde seamos capaces de ver los dos extremos, porque los dos extremos de ti son iguales. Tanto el que se exige muchísimo y se mete caña, como el perezoso, es la cara y la cruzada de la moneda. Entonces tenemos que aprender cómo. Me perdono primero. Acepto que no controlaba esto. Bueno, el primero es el conocimiento. Oye, me estoy dando cuenta que es verdad. Tengo un animal que hace lo que da la gana en mi vida. Pues hola, me llamo David, soy alcohólico. Hola, me llamo David y mi animal hace lo que quiere conmigo. Pues ya está. Aceptación, como han pintado ahí. A partir de ahí, ¿qué es? Conocimiento. Vamos a ver por qué estás aquí. O sea, este hábito antiguo, caray, ya no me favorece. Voy a ver qué me aporta de positivo. Bien. ¿Y qué tengo que hacer luego el otro? Cuando hablo con él, me voy al otro, al que es que se supone que a mí me gustaría ir al gimnasio. Bueno, pues qué positivo me aporta también, si vamos al ejemplo del gimnasio, que estoy procrastinando y nunca voy al gimnasio. Cada día me digo voy al gimnasio, voy al gimnasio. Entonces, ahí es donde voy a, por lo menos, a saber exactamente a nivel químico, inclusive, cuál me da más química. Si no voy, me gusta más quedarme en la cama si me he propuesto levantarme media hora antes para correr o para hacer deporte o lo que sea. Admítelo, te gusta más la cama. Entonces, tienes dos opciones. O sigues en la cama o te acuestas antes, ya que te gusta la cama. O eliges, eliges por ir más a largo plazo y decir, es que el deporte, el deporte, aunque no noto el beneficio quizás del primer día que puedo tener agujetas, el primer día que empiezo, sé que me va a dar mucho. Y quitarme media hora no es tanto. Ya duermo ocho horas o duermo lo que sea. Entonces, es esa cultura de ese esfuerzo equilibrado, porque también nos han vendido una cultura del esfuerzo desequilibrada, que es mucha exigencia. Por eso ahora nos hemos ido, yo lo veo en la educación y todo, que apruebas ya, apruebas hoy y entras a la universidad con asignaturas casi pendientes. Es el otro lado del péndulo. O sea, es la locura. Nos hemos exigido mucho durante muchísimo tiempo y ahora nos vamos al otro lado y ahora todo vale. Ahora el niño puede aprobar con 20 suspensas. Si la cultura del esfuerzo está bien, pero desde el equilibrio, porque si no tu animal lo va a rechacar porque no le da placer. Entonces, todo esto está en tu animal, es el que manda, el que te manda las órdenes y tú como un borreguino obedeces, si no te entrenas. Entonces hay que tratarse con mucho amor, decir, vale, tengo un animal que ha crecido, es fuerte, pero bueno, vamos a llevarnos bien con él y ponernos a hablar. Y esa es la idea. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Sacar lo bueno de uno y de otro e integrarlo. Y decir, vale, no rechazo a uno ni rechazo a otro, me cojo lo bueno del uno y lo bueno del otro. Y los uno. Y entonces, ¿qué sale? Una persona que ha integrado los dos extremos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Normalmente que estamos en conflicto. El que quiere ir al gimnasio y el que quiere estar en la cama. Y todos los días a tortas. Y todos los días a tortas. Y así puede que algún día vayas o dejar de fumar. El ejemplo de dejar de fumar. Dejas de fumar porque te sale de las narices sin un para qué, sin profundizar en ti. Y a lo mejor a los seis meses vas a una boda, menos mal que ya... Bueno, siempre ha habido bodas en este tipo, pero menos. Pero imagínate ahora ya que ya parece que la antigua normalidad vuelve un poco y te ofrecen un cigarrito. Y tú llevas seis meses sin fumar. Y dices, bueno, total es un cigarro. Y sin embargo vuelves. ¿Por qué? Porque en realidad lo dejaste, hiciste la acción de dejarlo, pero no trabajaste todo lo que estaba por debajo. Y entonces eso que te aportaba el cigarro inmediatamente se conecta. Cuando te le das la primera calada o ese primer cigarro en la boda, se conecta a las redes neuronales que tenías del antiguo hábito. ¡Buah! Y dices, ostras, esto molaba mucho. Y si no tienes algo claro, fuerte, que tú tengas ese para qué fuerte de dejar de fumar, vuelves a fumar. Vuelves con tu pareja, con tu expareja a lo mejor que estás mal, el trabajo no termina... Todo, 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 aunque tenga algo negativo, si no lo sustituimos con un para qué fuerte positivo, que te genere buena dopamina, puedes caer. Puedes caer. Porque esa red neuronal no se elimina nunca. Nunca se elimina la red neuronal del hábito malo. Pero tenemos que crear una nueva. Gracias a la neuroplasticidad de nuestro amigo, podemos crear las redes neuronales que nos dé la gana. Solo cambiando a nosotros. Lo que también es interesante es hablar de cómo hay que ir poquito a poco. Y que para eso se requiere como un pequeño plan de acción, ¿no? Si lo que nosotros de verdad, pero de verdad, de vida, de vida de la buena, nos apetece entrenar y creemos de verdad, de verdad, de verdad de la buena, que es bueno para nuestro organismo y para nuestra cabeza y para estar contentos. Y es algo que lo tenemos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que lo queremos hacer. Si están de verdad, de verdad, ponte los para qué quieres ir a entrenar. Y luego ponte unos objetivos chiquititos a principio. Igual hay alguno ahí de Bilbao que lo hace a lo grande. Pero lo lógico sería organizarte un poco y planificarte. Yo suelo indicar hacer un check y celebrar cada pequeño paso. Porque como bien dice David, nuestro cerebro va aprendiendo un nuevo camino que le da una alegría y una autosatisfacción increíble. Pero no se consigue así. Primero es importante saber el por qué y el para qué estás procrastinando. ¿Qué beneficio estás obteniendo al no hacerlo? Y te dirán muchos, ¿qué va? ¿Yo beneficio? Ninguno. Si yo lo que quiero es entrenar o entregar el trabajo o dejar con mi pareja, que es que no me apaño. Entonces, ¿qué beneficio estás obteniendo? Pues el no hacerle frente, el no ponerme colorado y decirle que no le quiero. El no... En el fondo, cuando si entrego el trabajo me estoy sometiendo a alguien que me lo ha impuesto. A ver, ¿qué hay detrás? O sea, tú tienes que ser súper honesto y honesta contigo mismo. Y esto requiere un trabajo, ¿eh? Y luego te ríes un rato. Eso es. Eso es lo más importante. Es decir, joe, qué tío, si yo lo usase para el bien cuando le domestique, si es que es súper inteligente, le digo falso. O sea, siempre está pensando en cómo pillarte. O sea, si esa inteligencia la usamos para el bien, este mundo cambiaría completamente. Pero por eso todos tenemos que hacer nuestro trabajo personal, cada uno su medida y poco a poco educando a ese dicho. Pero fíjate, ha dicho cosas súper interesantes, como siempre, de verdad. De verdad. Y es cierto. Mirad, cuando de repente entendemos las cosas, nos pega un subidón, porque no entiendes. Tú dices, ¡ah! Entonces, ahora me pongo una lista de acción, voy a cambiar 27 hábitos de golpe. Y el bicho, que es muy listo, chaquetero, se va al otro lado. Y te dices, sí, tú puedes, 27. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tienes un subidón de dopamina y de químicos. Estás ahí de testosterona, de endorfinas. Yo puedo con todo. Yo no un hábito. Me voy a quitar todos de golpe. ¿Y qué pasa? Que a los dos días abandonas. ¿Por qué? Porque todo lo que sube, eso lo sabemos los hombres. Baja. Entonces, al final, bueno, ya sabes que siempre mete un chascarrillo de estos. ¡Hombre, claro! Te va contra el chascarrillar y nosotras también. Y fíjate que si me pego un subidón de químicos que no es progresivo, sino un subidón, ese subidón no lo puedo mantener. Igual que en el enamoramiento, ¿qué hace? Baja. Entonces, ese bajón de cortisol, de todo, hace que yo me desmotive y entonces abandone. Entonces, tú has dicho cosas súper interesantes. Hay que ir una cosa a una cosa. ¿Qué tenemos que escribir? Una lista, un ejercicio de coaching increíble y súper fácil. La lista de los tengo ques. Escribes una lista de todos los tengo ques que se te ocurran ahora mismo. Tengo que llevar el coche a la TV. Tengo que llevar a mi hijo a hacer la matrícula y no sé qué. Tengo que, ta, ta, ta. Todos los tengo ques que se te ocurran, ¿vale? Y lo que haces es que luego los sustituyes, borras, quitas, tachas el tengo que y pones quiero. Quiero. Y entonces después dices, quiero llevar, quiero que mi hijo, tengo que hacer la matrícula, quiero hacer la matrícula a mi hijo. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que mi hijo tenga colegio. La motivación es, lo hago porque quiero. Si quiero no lo hago, pero si no lo hago, ¿qué consecuencias tiene? Entonces, cuando, fíjate, solo cambias un verbo, ¿verdad? Este ejercicio es fácil y es increíble porque te quitas un montón de para qué es. Los para qué es cuando digas, quiero hacer esto y dices, pues oye, en realidad no quiero hacerlo. O sea, es que, a ver, nadie me dice, bueno, sé que es gimnasio, bueno, pero estoy en una época de mi vida donde tampoco tal y tengo tal y en un momento dado, pues puedo recuperarlo dentro de los seis meses o hacerlo cuando me sienta mejor. ¿Por qué tienes que hacerlo ahora mismo? Porque el bicho te dice que tienes que ir al gimnasio porque eso es sano. A lo mejor te estás envenenando todos los días y es más sano. Que vayas dentro de los seis meses más tranquilo a que estés ahora. Y eso no es ser autoindulgente, es tomar tu decisión cuando la tomas así, desde el amor hacia ti. Desde el amor. Ese ejercicio recomendado, de verdad, fácil, lista de tengo que es. Una vez que los tengo, ahí es cuando yo ya puedo, ¿qué? Priorizar. ¿Vale? Todo esto que yo quiero hacer, a ver, tenemos todos 24 horas. Hay frases imposibles. Esa de no tengo tiempo o no hago nada, son frases, como ya sabemos, imposibles. Todos tenemos el mismo tiempo, las 24 horas. Por lo tanto, tu agenda, tu agenda de las 24 horas la tienes distribuida como te dé la gana, pues escribe tu distribución de tu tarea, tu día a día normal. Porque en algún sitio vas a tener que quitar algo para meter ese nuevo hábito, ese nuevo cambio. Claro, si tienes todas las 24 horas ocupadas, en algún momento tendrás que hacer un hueco para meter eso que quieres cambiar. Si no haces hueco, pues entonces no va a haber, porque tú no tienes 25 horas, todos tenemos lo mismo. Entonces, curiosamente, cuando haces esa lista tan sencilla, te das cuenta que lo que no dejas es lo que te da o más placer o te evita más el dolor. Otra vez está ahí el animal. Ahí está. Entonces, dices, es que no soporto llevar al cole todos los días levantarme. Estoy deseando que los niños terminen ya el jueves o el tal en el colegio, porque tengo que ser yo, tragarme el atasco, llevar a los niños en coche y me tiene de los nervios. Pero lo llevas, ¿por qué? No por placer, por evitar el dolor, porque si no los llevases sería más doloroso. Entonces, ya que has elegido que lo vas a llevar, que quieres llevar a tus hijos porque quieres que vayan al cole y no quieres gastarte el bus escolar o no quieres que vayan en metro o lo que sea, pues hazlo desde la motivación. Búscate algo ya que eliges a hacerlo desde ahí. Entonces, ahí empiezas lo que tú has dicho antes, a elegir. Empiezas, o sea, yo soy consciente de lo que quiero hacer y de lo que no quiero hacer, aunque el bicho me diga que estoy procrastinando. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto porque muchas veces el bicho nos presiona y nos confunde. Parece que procrastinamos, pero no. Y te voy a contar rápidamente un ejemplo que me ha pasado a mí. He tardado cuatro años en... Tú fuiste además de mis primeras alumnas en Neurofocus, el de la primera edición además, en el año 2015, cuando saqué mi curso en Neurofocus, y era en directo. Luego lo pasé a directo online. Y he estado cuatro años diciendo, tengo que grabarlo, tengo que grabarlo. Y me sentía fatal, procrastinaba, me sentía mal, me sentía mal. ¿Y sabes cuándo lo grabé? En noviembre del año 2019. Cinco meses después, vino el bicho. Y está súper bien ese material, David. Aprovecho para meter la cuña, ¿eh? Te has odio. Pero, ¿por qué puedes, puedes, dices, están bien los vídeos, es verdad que me han felicitado, pero ¿sabes por qué? Porque he estado cuatro años antes dando la materia. Entonces, si yo hubiese grabado los vídeos dos años antes, no habían salido igual de bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Es el punto. A veces nos metemos caña, nos metemos caña. Es que tengo que grabar el vídeo, tengo que hacer no sé qué. Cuando, lo mejor es decir, mira, flow. O sea, mira, ¿será cuando tengo que ser? O sea, yo ahora lo hago de esta manera, pues cuando llegue el momento y yo lo sienta de corazón, pues lo hago. Bravo. Y claro, el bicho te dice, no, es que eso es autoindulgencia y te vas al otro extremo y entonces todo te metes ahí en el sofá y no vas a salir del sofá. Porque el bicho solo ve el blanco y el negro. Te polariza porque no quiere que vayas al punto medio que es donde no come tu bicho mental. Que es donde tú eliges, donde sientes tu corazón, donde sientes y te tratas con cariño. Entonces yo dije, mira, se acabó. Ya está. Grabaré cuando te ha que grabar. Y justo se dio todas las causas y condiciones, como dice Zopa, se han reunido todas las causas y condiciones para que yo pudiese grabar los vídeos y cinco meses después viene el confinamiento. Entonces, todo fue increíble. Increíble. Y a veces de eso tú hablas mucho de seguir nuestra intuición también, de estar atentos a las señales. Y precisamente ayer hablaba con una amiga de un tema personal que no sabe cómo afrontar su separación. Y casi como que ahora vamos a hablar de una cosa que para mí es importante, que es buscar un aliado en todo esto. Pero me miraba como diciendo, lo tengo que hacer. Y yo le decía, espera un poco. No fuerces cuando tú sientas o vosotros sintáis que tomáis la decisión, teniendo dos niños como tenéis, tómate tu tiempo. Espera. Hay algo que te va a decir ahora. No fuerces nada porque alguien te diga, así no puedes seguir. Tú muchas veces sabes o tu inconsciente ya sabe lo que hay que hacer en cada momento y la decisión que hay que tomar. Por tanto, también esa variable o esa variante hay que tener en cuenta. Esa en la que cuando estás conectado sabes cuándo tienes que hacerlo. Déjame hacer un momento, curiosamente, un momento publicitario porque este libro salió... Dale, dale. Yo te lo voy a sacar. Venga. Claro que sí, hombre. Este libro salió de Isabel Sousa y mío, salió en el confinamiento. En el confinamiento. O sea, se dieron también las causas y condiciones, las causas y condiciones para que saliese adelante. Entonces, muchas veces, es verdad, es verdad que nos estamos imponiendo tanto, somos tan exigentes con nosotros, somos tan duros con nosotros, que no conectamos. Nuestro corazón nos está diciendo, relájate. Si nada es importante, lo importante es la vida, que estés bien, que estés sano, que tengas... Pero no, es exigente. No, es que tengo que sacar esto. Tengo que hacerlo de más allá. Y esto, y esto, y esto. Y muchas veces, menos mal, yo doy gracias también porque tengo un ángel que me cuida tanto. Madre mía. Pero bueno, también me lo he currado, porque llevo unos años y ahora sí, el dicho me da por todos los lados, pero es verdad que cuanto más entrenas tu mente, más sensibilidad tienes a esa voz. No a esta voz, sino a esta. Por eso vosotras estáis más conectadas que nosotros. A nosotros nos cuesta un poco más porque estamos un poco más desconectados, pero se puede entrenar. Todos podemos entrenar. Todos. Quería hablar de tres cosas. Uno, la importancia está diciendo, David, del para qué estás haciendo las cosas. Pregúntate claramente el para qué. Permitirte no hacer nada está muy bien. Libérate en tu agenda de vez en cuando alguna tarde para no hacer nada, porque siempre surge un plan que de repente te pueda apetecer o que de repente el no hacer nada para descansar tu cerebro está muy bien. Y lo del aliado. No siempre nos gusta, pero verbalizar con alguien y buscarte un acompañante, una pareja, un amigo, que no te exija, pero que te diga, oye, ¿cómo vas con aquello que tienes pendiente? A veces está muy bien porque te comprometes contigo mismo, contigo misma y con alguien que en un momento dado te puede dar un empujoncillo. Sí. Es muy importante escribir lo que queremos. O sea, lo que queremos. O sea, por eso escribir metas, deseos, objetivos, la lista de los 50, ese ejercicio tan alucinante también que es, no los to-do's, pero sí lo que queremos. Nos va a enfocar porque cuando... La clave es la dopamina. O sea, nosotros los coches, además, lo digo siempre en la formación, digo, somos camellos de dopamina, nuestro cliente, porque ayudamos al cliente a que se motive, a que encuentre su motivación interna para que salga de su zona de confort y vaya. Si no hay dopamina, no sales de tu zona de confort. Es que si no hay dopamina, la depresión viene por falta, sobre todo, de dopamina, de serotonina y no sales de la cama. Entonces, lo que hace que tú te levantes de la cama con alegría es esa dopamina. Por lo tanto, ¿se puede generar la dopamina? Sí, con hobbies, teniendo objetivos, trabajando, viendo vídeos de ANE, de desarrollo personal, todo lo que te ayude a qué? A conocer mejor al animal que llevas dentro. ¿Qué ese animal sabes que lo maneja? El ego falso. En el momento en el que tú vas domando a tu ego, el animal se vuelve dócil. Es como querer montar un caballo salvaje. ¿Quién es el geniente? Eres tú, pero eres tú el que tienes que domar a tu caballo. Porque cada vez que te montas te tirará hasta que llega un momento que le digas no y llegará un día en el que tu caballo no te tire. Ahí será cuando tú uses a tu ego y a tu animal de la mejor manera. A efectos de todo lo que vivimos. Por supuesto, el animal, cuando hay un peligro, coge el control y si es de verdad peligro o muerte, nos puede salvar la vida, por supuesto, porque esa es su función realmente. Pero ahí es donde está nuestra sabiduría también. Porque el inconsciente almacena absolutamente todo. Y cuanto mejor te llevas con tu animal, más sabio eres. Porque el que es sabio es este que tiene mucha información y se conecta mejor con tu córtex prefrontal. Entonces te vienen ideas geniales, eres una persona creativa, disfrutas de lo que haces, estás siempre positivo. Por eso una persona resiliente, también una persona resiliente puede procrastinar. A veces no hay nada malo en procrastinar en pequeñas dosis si tú eres consciente y te lo permites y te perdonas para no sentirte culpable. Tú sabes la implicación que tiene no hacer algo, lo acepto, pues ya está. No pasa nada. O sea, pues podría tenerlo o salir, sí, pero bueno, elijo no hacerlo. Es verdad que podría ganar mucho, pero también haciendo esto otro, puedo ganar. Entonces, al final es que tú estés en tu centro para tomar tus decisiones desde el amor hacia ti, no hacia los demás. De repente me ha venido una cosa que igual también nos ayuda a entender y pasa casi hasta la adolescencia y más en la adolescencia. Yo creo que fíjate que tengo niños de todas las edades, pero cuando le digo al peque, recoge eso, y me ha oído, ¿eh? Me ha oído. Pero le miro y digo, no te hagas el sordo, recoge eso, tal. Y entonces es un poco como yo mando. Un poco como él, ¿sabes? Y por eso me estoy acordando un poco de que, caray, que es que a la adolescencia seguimos haciendo la situación de quiero dominar yo y controlar lo que yo hago, con quien yo hago y a la hora que yo a mí me da la gana y seguimos. A nuestras edades, que tú y yo somos de la misma edad y seguimos igual, casi la marca. Pues yo decido. Y si pudiera saltarme el semáforo en rojo, me lo salto porque no viene nadie y porque así llegó antes y además me lo salto porque a mí nadie me dice que tengo que parar. Es un ejemplo un poco frívolo, ¿no? Pero es poner el ejemplo de pillarnos a nosotros mismos y decir, vale, pues ya está. Para ti la perra chica o la perra gorda, como se diga. Que sí, que lo que tú quieres es permitirte tener el control. Pero hay situaciones en las que, pues, quizá dejando que la situación te controle o haciendo lo que tú de verdad quieres, porque lo que quieres es librarte del marrón cuanto antes, paras, está en rojo, paras, miras y dices, he hecho lo que quiero hacer para no darme la torta, para que no me pongan una multa y porque no pasa nada. Y ya está. Y cumplo con lo que debo hacer. Mira, ¿sabes? El ego falso siempre quiere ganar. Y si no puede ganar y quedar por encima, va a ser el peor. Yo siempre digo como el más mierda. O sea, no puede quedar en el punto, no puede ser gris. O es el mejor o es el más dramático. A él le pasa todo lo peor. Entonces, claro, cuando estamos en el punto medio es cuando somos capaces de tomar decisiones sin ego. O sea, yo lo veo con mi hijo de cuatro años, con Roque, y bueno, ya con la de dos, que vamos, vamos, es un cohete. O sea, le dices, come, tal. Y como le digas tres veces come y diga que no, ya hace... Y se queda ahí, tal cual. Y que no hay manera. Entonces, claro, dices, joe, claro, ya tiene su ego, claro, en realidad. Y dices, bueno, a ver, yo, yo desde mi... ¿Por qué le estoy...? Si no quiere comer, ya comerá luego. Si está no tan delgado. O sea, muchas veces también tenemos todas esas... Es que tiene que comer una hora. O sea, efectivamente, un niño no le puede dejar que haga lo que quiera. Pero también tienes... Los niños no tienen la necesidad de comer como nosotros. Comen mucho menos y además, es una cosa que he notado increíble, que no sé si te hablas, noto tú, que mis hijos, hasta que no se han trago toda la comida, no se meten otra cucharada. Fíjate. O sea, yo le voy a... A mí me enseñas ella. Todavía tengo, claro. Sí, sí. Increíble. ¿Por qué? Porque no todavía, todavía no son adictos a la comida. Luego ya veremos. Pero bueno. Entonces, ¿qué más podemos decir? Venga, vamos a hacer... Estoy mirando la hora y me quedan ocho minutos, Dios mío. Sí, no pasa nada. Acordarnos también. El ejemplo que he puesto yo es el sentir que tengo yo el control de mi vida. La otra intención positiva, por ejemplo, si tú no quieres decir a tu pareja que quieres terminar una relación o no le quieres decir a tu jefe que no estás dispuesto a cumplir ese horario o lo que sea, siempre hay un beneficio y es no quiero, por ejemplo, el miedo al conflicto. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque desde pequeños hemos aprendido que el conflicto me va a llevar a una situación. ¿Por qué lo hemos escuchado? ¿Por qué lo hemos visto? ¿Por qué lo hemos sufrido? Vale. Pues ya sé que lo que quiero evitar es la bronca. Vale. Sepamos que es por esto, pero hacer hay que hacerlo, ¿no? Fíjate. Hay otra cosa. Por ejemplo, lo que habíamos dicho antes de una vez que tienes todo organizado, ponte una cosa cada cosa. O sea, los hábitos cuestan. El último estudio no son 21 días. De media son alrededor de 66 días. Fíjate. Fíjate. Entonces, 66 días, dos meses y pico. Y inclusive un poquito más, ¿vale? Entre dos y cuatro meses suele estar la media. E inclusive, depende también del hábito. Hay hábitos que se pueden cambiar más rápidamente y otros tardan más. Entonces, yo he cambiado un hábito de una palabra. Yo como buen madrileño soy muy, era muy laísta, ¿vale? Y como mi mujer es gallega y es la enciclopedia del español, pues cuando me vio hablar ahí con el la, me diría casi igual. Es que a nosotros los del norte nos chirría un montón. Dila que no sé qué. Yo he tardado, me dice este madrileño. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, yo he tardado un año en cambiar el Lightroom. Un año. Un año, ¿eh? Entonces, claro, depende del hábito que tú quieres cambiar. Claro, fíjate que las palabras son muy automáticas. Entonces, claro, tú hablas muy rápido. Todos hablamos sin darnos cuenta. Entonces, ser consciente cuando metes el la, el le, el lo, todo esto, pues tienes que hacer un parar a la vez que estás hablando, hacer tu procesamiento, esto es la, esto es le, y hacer la prueba. Entonces, me ha costado alrededor de un año cambiar eso. ¿Y tú qué sabes de tanto de neurociencia, querido? Cuando tu mente aprende un nuevo camino y tu cerebro se acostumbra a hacer cosas distintas, estás más entrenado para crear un nuevo hábito distinto, por ejemplo, el de la vez. Absolutamente. Sí. Vale. La flexibilidad mental, o sea, ser flexibles, todos somos animales de hábito. Tengo una mente, ¿cómo era? Tengo una mente neuroplástica, como nos decías. Claro, el cerebro neuroplástico, ¿qué tenemos que darle? Pues cosas nuevas. Porque claro, si hacemos siempre lo mismo, al final repetimos las mismas redes neuronales. Claro, por eso nos cuesta, porque como lo cómodo para el cerebro profundo es no gasta, la vida hace siempre lo mismo, no gasta energía. Por eso hay que ir uno a uno, hábito a hábito. Primero un hábito, me lo quito. Luego otro hábito, me lo quito. Luego otro hábito. No hay que tener prisa, si llevas toda la vida con esos hábitos, por esperar unos meses más vas uno a uno y te los vas quitando. Pero claro, la presión que te da de no es que yo me los quiero quitar rápidamente, eso es lo que hace que tarde o temprano abandones. Es lo que se llama la tercera ley de Newton. ¿Sabes cuál es la tercera ley de Newton? Bueno, pues la tercera ley de Newton lo que nos dice es que a toda acción le corresponde una reacción. Si yo abro una puerta muy fuerte, la puerta va a rebotar y va a volver con la misma intensidad. Entonces, mira el hábito. Si yo empiezo muy fuerte algo, ¿cómo me va a volver? Con la misma intensidad. Y entonces es cuando a los cuatro días o a los cinco días o a la semana tengo el bajón y digo, uff, esto no funciona, esto no sé qué. Estabas súper emocionado, te has pasado y te vuelve como un golpe. Entonces, si entiendes que la culpa de todos tus problemas estos es de Newton, pues ya está. La culpa es de él. ¿Qué te parece? La culpa de Newton. Vale. Aceptar que estoy procrastinando. Entender cuál es la intención positiva de procrastinar. Es decir, qué beneficio estoy obteniendo. Aunque creas que no, lo estás haciendo por algo porque tu cerebro tiene miedo a algo. Detecta el para qué. Después, busca una intención de verdad que te motive a hacer lo que quieres hacer en el péndulo. O sea, si vas de un lado a otro, cuál es la intención súper interesante. Y después encuentra un camino que sea más equilibrado, que no sea ni hacia la pereza ni hacia la hiperactividad. Vale. Y luego, otra cosa muy importante. Si tienes una agenda muy apretada y todo es importante en tu vida, pues planteate, si no puedes cambiar nada, a lo mejor es que no es tan importante eso. Entonces, ya está. Pues no pasa nada, lo aparco y cuando llegue un momento más tranquilo, pues lo hago. Por ejemplo, claro, si dices, ahora con niños pequeños, pues no podemos salir a cenar tanto, tal, pues no me voy a castigar. O sea, pues ahora es otro momento y cuando los niños sean más mayores, pues haremos cosas, recuperaremos determinadas cosas. Los dos son los que no se pueden hacer cuando estás con niños pequeños o que no la puedes hacer con la misma. He elegido tener familia. He elegido y yo elijo que me compensa más quedarme en casa con mis peques, que salir. Igual otra persona dice, pues mira, a mí aún y así, pues la verdad que me compensa más salir porque lo necesito en este momento por lo que sea. O sea, cada uno, ser libre de elegir también está muy bien. Absolutamente. Eso te da libertad, que es el punto medio y es yo elijo. Entonces, cuando tú eliges, te haces responsable. ¿Responsable de qué? ¿Hay coherencia? Pues me perdono. Digo, mira, ya lo haré en su momento. Si lo tengo que hacer, igual no tengo que hacerlo. ¿Cuántas cosas no hemos hecho que tampoco eran tan importantes? Y nos hemos estado castigando un montón. Y luego dices, bueno, mi vida va fenomenal y no he hecho esto. Y tampoco se ha muerto nadie ni se me ha caído el mundo. Pero es esa exigencia. Por eso para mí lo más importante es trabajar la exigencia en exceso que todos tenemos. Ser más cariñosos, perdonarnos, tratarnos con más amor, hablarnos con más respeto, hablarnos con esas afirmaciones, esos decretos. Y sobre todo, repito, perdónate, perdónate y siente compasión porque esto es muy jodido. Perdona la expresión. El bicho tiene mucho poder. Así que di, bueno, pues mira, soy un guerrero, soy una guerrera, todos los días aquí estoy educando, domando a mi caballo. Y poquito a poquito, si soy consciente, lo voy a conseguir. Eso asegurado. Cada uno a su manera. No hay que meterse prisa. Hay que ir paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Hay otra cosa que tú nos enseñaste que era el Hoponopono, que era eso. Te veo, te acepto, te pido perdón, te quiero, gracias y otra cosa. Te amo. Te quiero, te amo. Gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. O te perdono, te libero y te deseo lo mejor. Te perdono o me perdono, me libero de esa exigencia y me deseo lo mejor. Y otro tema interesante también cuando estés, no encuentres por qué, cuál es el motivo por el que optas por la pereza o por el no hacerlo, cambia el por qué en vez de por el por qué, por el para qué. ¿Y para qué no estoy haciendo? ¿Y para qué no? Y eso nos has enseñado tú y muchos profesores que hemos tenido. Cuando todavía no haya más para qué es, entonces es decir, ¿para qué no vas al gimnasio? ¿Cómo que para qué será? ¿Por qué no? ¿Para qué no quieres hacerlo? Dale una vueltilla ahí. La honestidad contigo mismo te va a ayudar mucho a encontrar por qué estás procrastinando y para qué estás procrastinando. Para no enfrentarte a algo, para... Y por último, fíjate, tabájate los miedos. O sea, los miedos son, digamos, te protegen, pero por otro lado, si tienes demasiados miedos, nos frenan a todo. Entonces ese animal no va a querer salir de su zona de confort, va a preferir el hábito antiguo al nuevo porque ya lo conoce, aunque no seas feliz, pero ya conoce esa infelicidad y es cómodo para ese cerebro animal. Por lo tanto, no te enfades contigo mismo y entiende eso y trabájate tus miedos. O sea, vete a un coach, vete a un psicólogo, lo que tengas que hacer, hazte lo que sea, pero trabájate tus miedos porque eso es lo que te va a dar la libertad para poder elegir en tu vida y que no otros elijan por ti o que siempre estés dependiendo de lo que dicen los demás. Porque al final, el tema, yo siempre lo digo en modo básico, tenemos un gran problema de autoestima, por exceso o por defecto, pero tenemos todos un problema. Entonces, la autoestima es un trabajo que tienes que hacer tú, nadie lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer por ti. Trabájate interiormente y vas a ver cómo te llevas mucho mejor contigo mismo, las cosas salen en modo flow, porque claro, el flow tiene mucho que ver y ya por último, fíjate, el flow de un hombre que, no me sé el apellido, que es rarísimo, pero quien inventó un poco la terminología del flow, dice que estamos en estado flow, que es que todo fluye cuando tus recursos internos son iguales al reto que tienes por delante. Claro, si tú tienes una baja autoestima, ¿qué vas a hacer? Procrastinar, huir, porque no te enfrentas al reto porque lo ves muy grande. Pero cuando tú te trabajas tu autoestima, y claro, si es al revés, si tú crees que tienes muchos recursos y el reto no te motiva, te aburre. Entonces, ¿qué hacemos? Es encontrar cuando tú tienes los recursos y te trabajas internamente, vas subiendo tus recursos y entonces todo lo ves más como un reto, no como un problema, no como algo que me genera cortisol, sino como algo que me genera dopamina. Y dices, ¿tú vas a poder conmigo? Ni de coña, vamos allá. Y entonces ahí es cuando tú te das cuenta que tienes ese poder dentro de ti. Y no se lo entregas a otras personas ni se lo entregas a nadie. Lo empiezas a vivir todo en tu vida. Y ahí es donde fluimos. Y en esa fluidez es donde tú eliges hacer cosas o no. Y la vida, encima que es tan increíble, te trae las cosas cuando menos te lo esperas. Y a lo mejor sin haber hecho esfuerzo. Y dices, anda, me acaba de llegar y ni me he enterado. Claro, porque he soltado, he soltado, he soltado. Lo que nos vemos tan terrible, el apego, como dice Zopa, el apego a las cosas, el apego cuando soltamos, nos desapegamos, ahí fluimos. Y entonces, curiosamente, todo viene suave. Suave, que es lo importante. Yo creo que nos ha quedado claro una cosa en este encuentro y es que es muy importante conocerse a sí mismo, identificar los miedos para ser más libre y que David Gómez Coach es un crack. Ah, y que si sacas a tu primitivo por ahí, yo saco... Sacamos aquí al primitivo. Y esta combinación... Los dos cerebros más importantes. Los dos. Ni uno ni otro. Los dos son muy importantes y tenemos que hacer que se lleven bien. Eso es lo importante, que se lleven bien. Gracias, David. Bueno, Joane, me encanta como siempre. Ella es verdad, tiene razón. Creo que yo soy el que más he chupado cámara contigo. Bueno, pero es que yo me aprovecho de ti. Sí, que lo explica muy bien. Como que yo no te lo he dicho, ¿eh? Como que yo no te lo he dicho. Como siempre, agradecerte un montón, ¿sabes? Que todo el mundo lo ha dicho, nuestra querida Mónica también. Estás haciendo un trabajo increíble de difusión de todo esto. Sigue así, no pares. Yo de mayor quiero ser como tú. Y de verdad que espero que ayude a la gente todo esto, todas estas técnicas, que está ayudando porque estás haciendo un cambio. Estás haciendo un pedazo karma positivo. ¡Alucinante! Alucinante. Bien que estás haciendo. Me acuerdo tanto que tanto tú como María Lobo, como los que estabais en aquella época, todos me decíais, hazlo, ¿sabes? Y yo decía, no, no, no. No es compatible la frivolidad de la tele con esto que me parece tan puro. Y al final todo es sentido común y todo es comunicar y todo es contar. Y tuvo que llegar un bicho. Fíjate, de las pocas cosas buenas que ha traído tu canal, la idea tan genial que tuviste, increíble. El teletrabajo también es algo bueno que ha traído a muchísima gente. O sea que por lo menos, aunque parezca que todo es negativo, no es verdad. Siempre hay cosas buenas. Siempre hay muchas cosas buenas. Entonces, lo que hay es que tenemos que enfocarnos en lo bueno. Y ese es nuestro poder. Por favor, chicos, chicas, hay que trabajarse. Es lo mejor trabajarnos. Despacito, pero todos los días un poquito, todos los días un poquito. Es verdad. Tienes una charla de cuatro horas ahora, eres un crack. Sí, una formación. Pero si me dejas decir, el lunes hago una masterclass del miedo, de los miedos. Voy a hacerlo porque considero que es fundamental. La tengo ya colgada y todo. El lunes hago una super masterclass para trabajar los miedos, afrontar los miedos porque es muy importante, claro. ¿La haces por Instagram o hay que apuntarse? No, no, no. Está el link en mi perfil. Entra a mi enlace y ahí pueden apuntarse gratuitamente. Lo hago en directo, pero con una herramienta de estas de webinar. Hago una al mes que me encantan y tocaba el miedo porque es que el miedo hay que trabajarlo. El miedo hay que trabajarlo. Yo decía ayer, Rafael, y es que es fundamental. Para los que andáis un poco más despistados, que sé que algunos que no controláis el tema informático y tal, ¿cómo se puede ver esa charla? Bueno, vais al perfil de David. ¿Cómo vais? Vais a su Instagram, que está ahí, David Gómez Coach, y ahí él tiene en azul un link, que es su página web. Cliqueas ahí y dentro de la página... Bueno, le salgan varias cosas. Varias cosas. Y elijas, el líder, apuntarse a la masterclass del miedo. Masterclass. ¿Cómo se apunta una a una masterclass? Das tu correo electrónico y te llega por correo electrónico un link, es decir, un enlace que tú pinchas el día y la hora que él tenga la masterclass. Que en principio es el lunes, ¿me has dicho? El lunes a las siete y media de la tarde. A las siete y media de la tarde. A las siete y media de la tarde. Te das de alta. Y muchas veces, no todo el mundo, pero muchas veces te dan opción a verla después a todo pasado, como se suele decir. Así que no deprimirles la oportunidad, ¿vale? Muchísimas gracias. Tenemos ese temita pendiente. Tengo unas ganas. Tengo unas ganas. Hasta luego. Muchísimas gracias, Anne. Chao, gracias, David. Chao, chao. Hasta luego, que vaya bien. Igualmente, chao. Y gracias a todos los más de mil personas que se han conectado al final. Cada día hay más en esta... Qué bien. Muchísimas gracias. En esta jubla de cuerdos locos. Agur, chao, chao. Chao, chao.